Májima Sabia que se y mueve Si es como este, no lo haré Si eres un hombre Si es como este Máquenico Májuku Máquenico 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 Máqu Ahumayamao, nweja kekunao Nadekwario nyewe, a bazilele mutojo Ruhete mwaho, na huma kabozo mwaho Ahumayo na oluwe, singekuna ho Mahumonyemeo, nweja kepeho Makenegi wihanguwe nyo, anyuwa hyo Egi liwe buoki yono Makeni amariya wana hunchu kubutona Felisi mowa, felisi manowa, felisi narina Hapu niye nimbime lulu Nenelu ayomwe mwaho, adaho nupepa shala ho Ahumonyemeo, nweja kekuna ho Ahumonyemeo, nweja kekuna ho Nenelu asiketa, adaho nweja kekuna ho Uhumonyemeo, nweja kekuna ho Oye muleri ni mado yalamo, oye muleri ni mado yalamo Eh umanemi ya siwefona oh, eh umanemi ya siwefa oh Ahumonyame nuweja kekuna oh, ahumoyame onuwe sikekuna oh Neohonuwe kekua oh, eh, abao nuweja kekuna oh Eh umanemi ya sikekuna oh Neohonuwe kekuna oh, abao nuweja kekuna oh Ahumonyame onuwe sikekuna oh Ahumonyame nuweja kekua oh Neohonuwe sikekuna oh, abao nuweja kekua oh Ahumonyame onuwe sikekua oh Ahumonyame onuwe sikekua oh Ahumonyame onuwe sikekua oh Ahumonyame onuwe sikekua oh ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Él ha, en su propia manera, trabajado mucho para apoyar el impacto en el aspecto de la industria, de la política. Esa es la presencia de apoyar a la gente 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 se asusten a este grupo de o a una pasada a alguien me dijo que me Entonces, cuando visité el evento, decidí venir aquí y ver por mí. Cuando llegué aquí, fue un sorriso de lo que he visto. Puedes ver el ejemplo de esto. Entonces, cuando llegué y discuté con mi esposa, que debemos hacer algo en mi alma matera. En todas estas clases, yo he llegado a 30 letras de todas las clases que he visto. En este año, llegué a un argumento de que debemos hacer algo en mi alma matera. Entonces, en este año, en el mes de junio, decidimos hacer algo en mi alma matera. Y lo que le llamamos es que muchas veces, lo que no puedes hacer algo sin la vida sin la vida. Si la mujer le llamaba a usted, no, 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 no. El dinero, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Comunidad. 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 Polar, 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 Polar. Sí, gracias. Por Cayomoderno. Cácos問es con divida de diapositiva. Por Angélar, ya se ediz, Día queíz. Día, ¿Qué es lo que se puede hacer? en la noche que se puede hacer un poco de trabajo. Se puede hacer un poco de trabajo antes de comercio. Pero si hay que organizar el dilante, hay que empezar a deslizarlo. Ok, ok. Ok, ok. ¿Has visto? 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 ¡Como he visto! ¡Como he visto! ¡Suscríbete! 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 ¿Si te mandan? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. 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 Gracias.